Y me he encontrado con dos figuras importantes, con Sandy y Andrea, que me acompañan ya que son de un movimiento muy importante sobre la legalización de la PAE en Honduras. Y si usted ha estado pendiente de las redes sociales o de las campañas o las pancartas que se ven en la ciudad, ha visto que hay como una campaña relacionando como la canción de Bad Bunny y la famosa Plan B, muy satanizada en el país. Cuéntenos un poco, Sandy, acerca de eso. Bueno, es que hay una canción de Bad Bunny que justamente habla de la Plan B, entonces nuestra campaña es si Bad Bunny la tiene clara, porque el gobierno no, porque en Honduras todavía sigue ilegal, siendo uno de los países en toda Latinoamérica que tiene prohibido este medicamento. Entonces, pues hoy andamos en el concierto y estamos tratando de hacer conciencia sobre la campaña para ver si él se pronuncia. Nosotras esperemos que sí y esperemos que también el gobierno llame la atención de esta campaña y se pueda legalizar la PAE pronto. Así es. Andrea, contame un poco acerca de las expectativas de esta noche. Pues la verdad es que tenemos ahí todas expectativas, vienen varias chicas que están en el grupo de Hablemos lo que es, donde queremos que todas se pronuncien y queremos la verdad de que él venga y diga, ¿por qué no hay Plan B acá? Y de hecho ya uno de los bailarines estudió algo en Twitter. Es interesante, el tema, bueno, la canción que ellas están hablando es una que dice, si quieres te hago un bebé o te traigo la Plan B. Esa es la frase específica y si es un tema que en Honduras ha sido muy satanizado, muy criticado, muy controversial, más de lo que debería, pero al final de cuentas esto ha permitido unas pláticas y unas conversaciones muy interesantes. ¿Algún mensaje tanto para el público o para alguien de gobierno que nos pueda estar viendo? Bueno, para la chaviza, así como nosotras, queremos que ustedes también se pronuncien, que apoyen también el movimiento de Hablemos lo que es, para exigirle al gobierno de Honduras que nos devuelva la PAE y al gobierno, específicamente al doctor Matthew, usted ministro de salud, hágase cargo al fin por los derechos de las mujeres.